Y aquí es la oración en ti, en casa de la fe Vaya a Proverbios 18, 21 Y dice, siga conmigo La muerte y la vida Están en poder No dice en el poder Que es lo que yo escucho Tiene dos diferentes connotaciones Dice que la muerte y la vida Están en poder de la De la lengua Y el que la ama Comerá De su fruto Claramente nos dice Que en nuestras palabras Tenemos el poder De dar la vida O la muerte Podemos bendecir O podemos maldecir La bendición es una Oración A favor Sabe que la oración Es una acción Benéfica Con sentimientos buenos Y se declaran Palabras buenas Cuando nosotros Hablamos a favor de nuestro hermano Hablamos Palabras buenas para bendecir A nuestro hermano Mientras que la maldición Es una oración negativa En contra de alguien Con una obra Que es maléfica Por eso cuando vemos a nuestro hermano Tenemos que decirle Te bendigo con toda bendición Del cielo Dios te bendiga Te amo En el Señor Y te amo Porque no importa Nuestras faltas Te tengo que amar No podemos estar Recriminando Y maldiciéndole Y decirle Te vas a ir al infierno Por usar pantalla Te vas a ir al infierno Por usar pantalones Te vas a ir al infierno Pues si sigue Cortándote el pelo Eso no es Palabra de bendición Para nuestro hermano Cuando alguien Expresa Rencor Ira Venganza Celos Burlas Desprecio Y maldice a alguien Quiere que sea Esa persona Totalmente perjudicada Eso no es El propósito De este mensaje Pero yo tengo que preguntar algo ¿Será Que en la iglesia Hayan asesinos? ¿Será que en la iglesia Hayan asesinos? ¿Será que dentro Del cuerpo De Cristo Hayan asesinos Que quieran ver A su hermano Muerto espiritualmente? Vaya Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 15 Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 15 Y dice Primera de Juan Dígame cuando usted lo tenga Porque esta palabra Es importante Todo aquel Que aborrece A su hermano Es Homicida Y sabéis Que ningún homicida Tiene vida eterna Permanente en él ¿Cómo somos homicidas? Destruyendo la moral Destruyendo el carácter De una persona Que ya Cometió un error Nosotros ninguno Somos exentos Todos cometemos errores Pero destruir La moral De alguien Que cometió un error Es más difícil Primera de Juan 3 Versículo 15 Dice Todo aquel Que aborrece A su hermano Es homicida ¿Por qué No decimos ¿Qué haría Jesús En todo esto? ¿Qué haría Jesús En mi situación? ¿Qué haría Jesús En la situación Cuando le trajeron La mujer adultera? Que le dijo Bien claro Aquellos hipócritas Sepulcros Blanqueados Con el pensamiento El que esté libre De pecado Que arroje La primera piedra Estamos En la última Milla Mi querido amigo Pronto La iglesia Se irá Mientras sigamos Maltratando Al cuerpo De Cristo Maltratándonos Los unos A los otros Ninguno Va a entrar A la tierra Prometida Ninguno Entrará Cuando veamos Al caído Nuestro deber Es levantarlo Extenderle La mano Así cuando Pedro Se estuvo hundiendo En el agua Al desviar La mirada Del maestro El maestro No lo dejó Hundirse El maestro Decidió Extender Su brazo Para sacarlo Y decirle Aquí me tiene Para darte Vida Y vida En abundancia Yes Que conste Que esto no son Palabras mías La Biblia Bien claro Lo expresa Es clara Y creo que Yo que esto Es un llamado Para que cada uno De los que Pertenecemos Al cuerpo De Cristo Nos alistemos Cuidado Con nuestro hablar Cuidado Cuidado Con nuestro hablar Aborrecer A nuestro hermano Y no solamente Hablamos en sentido Consanguíneo Estamos hablando En el sentido Espiritual Y siendo todavía Más estrictos Mi papá Mi hermano Mayor Papo Hay dos o tres Personas que no Saben esto Lo mató Un individuo En Puerto Rico En el año 1969 Lo violó Lo estranguló Lo enterró Y mi papá Y mi papá En el año 1969 Mi papá Juró Venganza Contra Estas personas Mi papá Juró Matar A toda La familia Mi papá Decidió Hacerle La guerra A esta Familia Cuando Cristo Se encontró Con mi papá Y lo rescató Ya la mente De mi papá Estaban cambiando Ya el dejó De aborrecer A su hermano Ya el dejó De aborrecer Aquel que hizo Y cometió La agresión Al contrario Cuando fue Al presidio Le dijo Te amo Y te perdono Aunque hiciste Lo que hiciste Porque yo también Estuve buscando A tu familia Para matarlo Y ya no existía La palabra De aborrecer Ya no existía La palabra De odio Ya no existía La palabra De rechazo Ahora existía El amor Que cubre Toda falta Gloria a Dios Gloria a Dios Este es un sentimiento Que no viene de Dios Cuando aborrecemos A nuestro hermano Y la exhortación La podemos ver En toda En trayectoria De la palabra Del Señor En Marcos 12 Busque esto Marcos 12 30-31 Esta es una palabra fuerte Marcos 12 30-31 Dice Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con Todas Tus fuerzas Que este es el Principal Mandamiento Y el segundo Es semejante Dice Amarás A tu prójimo Como a ti mismo No hay otro Mandamiento Mayor que estos Dos veces Nos dicen Esta porción De la escritura Amarás Cuando está Ese amor En nosotros Mi querido amigo No damos lugar A sentimientos Negativos No damos lugar Al desprecio No damos lugar Al quebranto No damos lugar Al maltrato Y lo que hacemos Es que levantamos Al caído Y le damos Una oportunidad Y es un mandato Innegable Lo tenemos En primera De Juan 4 11 Que dice Bien claro Amados Si Dios Nos ha amado Así Debemos también Amarnos Los unos A los otros La palabra Tiene un poder Espiritual Poderosa La palabra Tiene un poder Espiritual Por eso El poder Está en nuestra Lengua Juan 6 63 Búsquelo Por favor Juan 6 63 Juan 6 63 El espíritu Aleluya Es el que da Vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Las palabras Que yo Os he hablado Son espíritu Y son vida La palabra Declarada Es un poder Espiritual Que puede dar Vida O puede dar Muerte Cuando usted Declara Una palabra Poderosa Espiritual Positiva En la vida De tu hijo A eso Así es Que se va A mover En el mundo Espiritual A favor De tu familia Cuando tú Declaras Una palabra Poderosa Sobre la vida De tu esposo De tu tío De tu abuelo Así en el mundo Espiritual Se moverán Porque el enemigo Está presto Para escuchar Lo negativo Que tú tengas Proverbio 15 4 La lengua Pasible Es Árbol De vida Más La perversidad De ella Es Quebrantamiento De espíritu Yo quisiera Saber Los Mudos Los Mudos ¿Cómo Podrán Murmurar ¿Cómo Podrán Dar Vida A A otra Persona Y a veces Yo le digo Al Señor Padre Retén Mi lengua Señor Dame Padre Esa Esa Fuerza De voluntad Señor De poder No hacer El mal Sino hacer El bien Siempre Y poder Bendecir Y poder Decir La verdad Aunque Duela Proverbios 18 21 Dice Que es lo que Leímos al principio La muerte Y la vida Están En poder De la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos Ahora bien Nos damos cuenta Del cuidado Que debemos De tener Con nuestras Palabras Miren hermano Cuando usted Quiera Hablarle A su hijo No lo Maldiga No Maldiga A su hijo Cómo Es posible Que usted Le tenga Que decir A su hijo Hablarle Palabras Soese Hablarle Malo Y después Por la noche Le dice Te amo ¿Cómo Cómo es posible Yo he visto Gente Caminando Por la calle Tratando A sus hijos Como si Fueran Perros He visto Padres Dentro De la iglesia Que le hablan A sus hijos Palabras Horribles Los maldicen Por eso Es que este mundo Está como Está Nuestra sociedad Está como Está Porque nuestros Hijos Son los primeros Que están recibiendo Maldición Mateo 12 36 37 Mas Yo Os digo Que de Toda Oiga esto Que de Toda Palabra ¿Qué dice? Ok ¿Qué es lo que dice? Mas Yo os digo Que de Toda Palabra Ociosa Que hablen Los hombres De ella Darán cuenta En el día Del juicio Porque por Tus palabras Serás Justificado Y por Tus Palabras Serás Condenado Pero hay una Autoridad De la lengua Que la vamos Que la vamos A leer Segunda De Samuel 23 2 Segunda De Samuel 23 2 Dice El Espíritu De Jehová Ha hablado Por mí Y su palabra Ha estado Ha estado En mi lengua Por eso es importante Que usted entienda Que cuando Declaramos Ciertas palabras Dichas Con fe Con fuerte Motivación Y convicción Las cosas Suceden Cuando usted Le dice a su hijo Tú vas a ser Un ministro Tú vas a ser Un doctor Tú vas a ser Un policía Tú vas a ser Un deportista Tú vas a ser Un hombre de bien Eso se va A cumplir En el mundo Espiritual Pero cuando Tú le dices A tu hijo Tú no vales Nada Tú no vas A hacer nada Tú no vas A lograr nada En el mundo Espiritual Sucede algo Negativo En contra De tu familia ¿Por qué? Porque hay un poder Te mando En la palabra Hay un poder Sobrenatural Cuando tú Utilizas La palabra Mire El cielo Y la tierra Pasará Más su palabra No pasará Cuando nosotros Declaramos Palabra de Dios Sobre nuestra Familia Sobre nuestros Hijos Sobre nuestros Esposos Se cumple En el mundo Espiritual Y las puertas De los cielos Se tienen que abrir A favor De mi familia Si porque cuando nosotros Le declaramos A nuestros hijos Palabra negativa Tenga cuidado Usted está abriendo Las puertas Del infierno En contra De tus hijos Y yo vengo Para decirte Que tú Siendo padre De tu casa Habla Positivismo Habla palabra De la palabra De vida Sobre tus hijos Que son La generación Que se está Levantando Son los ministros Del futuro La bendición Es la manifestación De una buena Vida espiritual De un corazón Correcto Un corazón Amoroso Inspirado Y respaldado Por el Espíritu De Dios Salmo 34 1 Dice Bendeciré A Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca La maldición Es la manifestación De algo Que está mal Tú puedes amar A una persona Si tú sacas La mirada De Cristo Puedes caer Y esto es algo Poderoso Dios usa La boca Del hombre Para expresarse Para comunicarse Pero también El hombre Usa su propia boca Para hacer Declaraciones Materialistas O espirituales Observamos Tres casos Cuando un hijo De Dios Esto estoy hablando Para un cristiano Que está en comunión Que está en santidad Nueva criatura Habla En el nombre De Jesús El resultado De su declaración Será Por la obra Por la obra y el poder Del Espíritu Santo Tú no tienes poder El poder Te lo da El Espíritu Santo De Dios Porque tú puedes Predicar bonito Y hablar palabras Y hablar palabras bonitas Desde aquí Pero si no conoces Al autor y consumador De la fe No has conocido A nadie Apartado de mí Aquellos que dicen En tu nombre Echamos fuera Demonio En tu nombre En tu nombre Llanamos los enfermos En tu nombre Hicimos esto No los conozco Obradores de iniquidad Por más que predique Si no predicas amor De nada valemos De nada valemos ¿Cómo podemos decir Y declarar Desde un altar Palabra de amor Pero no lo demostramos En un momento Que se tiene que demostrar Sin embargo Cuando alguien Que dice Cristiano Es Habla inspirado Por la maldad De su corazón Le pasó por encima O cuando declara Palabras proféticas Que Dios no mandó Se activan Otra clase De espíritu Diabólico En el mundo espiritual Que no tiene que ver Nada con Dios Por eso tiene que tener cuidado Como usted toma La palabra Para tergiversarla Para atacar a su hermano Hay que usar bien La palabra Segunda de Timoteo Dos quince Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Que usa bien La palabra De verdad Y la palabra Es un poder Y una autoridad Espiritual Que Dios Nos ha dado Es responsabilidad Del hombre Mantener Es usarla Es usarla correctamente Para beneficio No solo beneficio propio Sino para beneficio De tu familia De tu prójimo Porque somos Todos Un cuerpo Y cuando el cuerpo Se duele Tenemos que bendecir Y no maldecir Sobre esa persona Declarar palabra De vida Y la palabra Es un arma Espiritual Que para ataque Contra el más Grande enemigo El que se goza De todo Es Satanás Es Satanás El que se goza Y todos Absolutamente Todos Tienen el don De la palabra Todo el mundo Aunque sea mudo Unos Más Y otros menos Proverbios 21 23 El que guarda Su boca Y su lengua El que guarda El que protege Su boca Y su lengua Su alma Guarda De angustia En otra versión Su alma Guarda De error Pensar En que nuestras Palabras Muchas veces Nos han metido En problemas Cuando nuestra Imprudencia Entra en acción Podemos causar Mucho daño La lengua Del cristiano Debe ser Una lengua Limpia Justa Sincera Santa Es increíble Como hay personas Que maldicen Y utilizan La boca Que Dios Les ha dado Para maldecir Usemos nuestra boca Y las palabras Para declarar Salvación Cuando usted Vea a alguien Dígale Eres salvo Por la gracia De Cristo Aunque te haga algo Eres salvo Por la gracia Y el poder De Dios Amor En este mundo Es lo que Necesita Amor Declaremos Declaremos Santidad Bendición Declaremos Victoria Sobre nuestra Casa Sobre nuestros hijos Sobre nuestra Familia En el nombre Poderoso De la palabra Del evangelio De Jesús Oh gloria A Dios Y en primera De Pedro 3.10 Primera De Pedro 3.10 Porque el Que quiere Amar la vida Y ver Días buenos Refrene Su lengua De mal Y sus labios No hablen Engaño Y sus labios No hablen Engaño Primera De Pedro 4.11 Búsquelo También Si alguno Habla Hable Conforme A las Palabras De Dios Si alguno Ministra Ministre Conforme Al poder Que Dios Te da Para que Todo sea Glorificado Por Jesucristo Y digo yo En Cristo A quien Pertenece En la Gloria Y el Imperio Por todos Los siglos De los Siglos Amén Bendigamos A nuestra Familia Hermano Les doy Un consejo Y aquello Que me Estás Viendo Cuando Aún Tu Hijo Este En situaciones Que no Deben Estar En vez De sacarle En cara Lo que Están Haciendo Dale amor Dile yo Te amo Porque El padre Aquel Estaba Esperando A su Hijo Para Bendecirlo Aunque Se haya Arrastrado Con 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 los Cerdos Él Nunca Le cerró Las Puertas Dios Nunca Me Cierra Las Puertas Como Es Posible Que Nosotros Le Cerremos La Puerta A Nuestros Hijo Y Los Maldigamos Baja Tu Rostro Espero Que Esta Palabra Haya Hecho Rema En Tu Corazón Fue Para Nosotros Un Privilegio El Que Tu Hayas Estado Con Nosotros Si Quieres Contactarme Puedes Llamarme 24 Hora Los Siete Días De La Semana Al 561 602 5331 Esto Es Casa De La Fe Esto Es Una Iglesia De Amor De Fe Esperanza Dios Te Damos Gloria Al Único Dios Salvador Oh Oh Oh